Vuelta a la página. Eulogio Monreal, presidente de Morena en Aguascalientes, se los advirtió claramente a pocos días de pasada la elección. Hay que darle vuelta a la página, se perdió. Pero las tribus locales de Morena no solo lo ignoraron, prepararon la leña verde para quemarlo vivo y ofrecerlo en sacrificio a su mesías tropical por haberse atrevido a proferir tamaña energía. Con todo y eso, la tarde de ayer los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzaron ya, una a una, a desechar por inoperante los argumentos esgrimidos por el partido de López Obrador para tratar de echar abajo la elección de Tere Jiménez. Sin discusión, los integrantes de la sala superior, máximo tribunal electoral en todo el país, dejaron en claro que luego del análisis de las primeras impugnaciones a cómputos distritales, la razón no le asiste Morena, sino al pueblo sabio que el pasado 5 de junio salió a las calles y emitió su voto a favor de Tere Jiménez. Apenas hace unos días, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral echó por tierra el arma secreta de los morenistas y determinó que en la campaña de la candidata ganador en Aguascalientes no se rebasó el tope de los gastos autorizados en campaña, y por el contrario, quienes más irregularidades presentaron en el ejercicio presupuestal fueron, precisamente, los integrantes de la campaña de Nora Rubalcaba Gámez, a quienes les impusieron una sanción de más de 5 millones de pesos, la más alta aplicada a los partidos participantes en el proceso electoral. Cierto es que restan aún algunos recursos por ser analizados al interior del máximo tribunal. Sin embargo, quienes conocen el tema saben que no representan mayor problema, dado que en su mayoría los alegatos de Morena son sólo eso, alegatos sin sustento, y el triunfo de Tere Jiménez será más que confirmado.